...la edición número 50 del Festival de Folclore. Y para que nos cuente todos los detalles, recibimos al Intendente de Durazno, el señor Carmelo Vidalín. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buen día, buenos días. Muy buenos días, chicos. Yo también uso tanga, ojo con lo que dicen. ¡Uh! Muy bien. Está perfecto. Estás dentro de la encuesta, entonces. Estoy dentro. Bueno, ¿cómo se vienen los preparativos para este festival? Como decíamos, este fin de semana, uno de los festivales más importantes. Bien, bien. Acá estamos. ¡Qué lindo se ve! Esto del parque, ahí está el escenario. Baños, allá hay puestos de comida. Más al fondo lo que son las aparcerías gauchas. O sea, estamos con muchísima actividad. Esperamos alrededor de 100.000 personas. Por lo pronto, el día sábado, el otro día hicimos otro evento que se llamó Movida Tropical con Carina la princesita y hubo 40.000 personas aquí en el parque y esperamos este fin de semana con la presencia de Destino San Javier, Chackeño Palavecino, Soledad, Los Palmeras, Carlitos Vive, Carlos Vive, entre otros, más los charrúas de oro, muchos de los charrúas de oro que han participado de este festival. Vamos a tener, además, Dios nos va a regalar tres jornadas espectaculares y vamos a disfrutar entrada gratis porque se trata de 50 años del festival creado por el doctor Iturri hace allá por el año 73. Y bueno, como quien dice, vamos a tirar la casa por la ventana. ¡Ay, qué lindo! Esta es una imagen que no sé si se alcanza a ver. Sí, perfecto, lo vemos, bárbaro. Es el parque. Divino. Y es un lugar muy lindo. ¿Cómo se prepara la ciudad para un evento de esta magnitud? Bueno, Durazno es una ciudad, el departamento en general, el departamento. Acá se realizan fiestas durante todo el año, no solamente en la ciudad capital, sino también en el interior, fiestas como el Festival del Rosedal, en Carlos Reila, el Festival Fuestal, en Villa del Carmen, en cada una, el Encuentro Británico Oriental, en San Jorge, y así puedo seguir mencionando muchas fiestas, ¿verdad? Por lo tanto, estamos acostumbrados a recibir al visitante, tanto es así que la hotelería está colmada en Durazno. Creo que también debe haber colapsado en Flores Paso de los Toros, pero hay un registro de gente que desee quedarse, de viviendas, de ciudadanos, que abren sus puertas, porque ya estamos acostumbrados a eso, para que puedan alojarse durante estos tres días. ¿Cuántas personas, Carmelo, esperan que puedan ir a este festival de folclore? Entre las tres jornadas aspiramos a que lleguen más de 120.000, 130.000 personas. Mucha gente, ¿eh? La verdad es impresionante toda la movida. Carmelo, ¿es un festival también especial este para vos, por los momentos complicados que te tocó vivir en este último tiempo, sobre todo desde la salud? Sí, y por eso pido disculpas que hoy me hubiera gustado estar en el programa, disfrutándolos a ustedes, haciendo chistes, y bueno, indudablemente lo que más me cuesta es el estar sentado, y los viajes me liquidan, pero gracias a Dios, y a los muy buenos profesionales que me han atendido, tanto en Durazno como en Montevideo, vengo saliendo adelante, y por supuesto, es un año más de vida, le agradezco a Dios enormemente, porque el año pasado había aprendido a tocar el arpa, y me dijo, no, todavía no vas a venir a formar parte de la orquesta, y me dio otra oportunidad que la estoy disfrutando con muchísima intensidad. ¿Pero tan delicado estuviste, Carmelo? Sí, estuve muy mal, estuve mal, mal, mal. A mí no me gusta faltar a mi trabajo, y bueno, no podía caminar, mis hijos se turnaban las 24 horas para estar junto a mí, mi pareja, la gente que me quiere, me rodeaba, pero mis hijos estaban las 24 horas conmigo, y yo no podía pararme, no podía entrar a la ducha, si no tenía ayuda, tenía que tener una silla especial, caminador, en fin. Pero acá estoy, ya estoy disfrutando de la vida y agradeciéndole a Dios. Divino, como tiene que ser. Carmelo, obviamente disfrutamos muchísimo tu presencia aquí, en ¿Quién es la máscara? ¿Cómo recordás ese pasaje? Como halcón. Fue lo más lindo que viví el año pasado. Fue una experiencia realmente maravillosa. Esas chiquilinas que vinieron y me convencieron. Yo no soy un buen cantor, al contrario, soy horrible, tengo un oído espantoso, pero fue lo más lindo que me pasó. Además, me llamaba gente de todo el país, me preguntaban si era yo, por supuesto que en todo momento negué, pero disfruté, disfruté con intensidad cada uno de esos momentos. ¿Y cómo hay que disfrutarlos, Carmelo? El más grato de los recuerdos de esa experiencia que me tocó vivir. Decía que si habrá que disfrutarlo, con lo que nos estabas contando sobre la pregunta de Diego, que te ha tocado en estos últimos tiempos de repente no poder llegar al baño y tener que estar acompañado. Y miramos ocho meses para atrás, nueve meses para atrás y estar disfrutando, como vos decías, en este programa de la tele, moviéndote de un lado para el otro, cantando, jugando, hacer este personaje. Y bueno, si habrá que disfrutarla la vida, ¿no? La vida hay que vivirla con muchísima intensidad, tratar de ir por la vida haciendo el bien, reconociendo al otro como nuestro semejante, tratar de emitir la menor cantidad posible de ofensas, no hacerle al otro lo que no quieren que nos hagan a nosotros, a sabiendas de que somos humanos y que muchas veces caemos en esos errores y no hay peor error que lastimar a nuestro semejante. Carmelo, y hablando de las ofensas, ¿no? Y refiriéndonos también a este carnaval, en las últimas horas al presidente de la República, al doctor Luis Lacalle Pou, le preguntaron si de alguna manera le molestaban todas las críticas de diferentes conjuntos, de murgas, y bueno, dijo que si le molestaran ya estaría abollado. ¿Cómo llevas vos ese tema? Pienso igual que el presidente. Quienes estamos en esta actividad tenemos que tener el cuero duro. Yo llevo cuatro periodos de intendente, tres periodos de diputado, he sido senador, secretario de la Intendencia, integrante del directorio. ¿Sabés cómo combato eso yo? ¿Cómo? Como vaca de pobre. La vaca de pobre anda todo el día en la calle, yo también ando todo el día en la calle, voy, profeso a los supermercados, camino por los diferentes barrios de Durazno. Entonces la gente me ve durante todo el año, durante los cinco años, todos los días, y me dice lo que tiene que decirme. No soy golondrina política, disfruto a veces, viste, que ya yo mismo caigo en esos errores, pero yo no soy golondrina política que aparece en épocas electorales a darle besos y abrazos, pedirle el voto y después desaparece. Estoy los cinco años, y de esa manera combato esas cosas y disfruto. Acá en Durazno lo que más se destaca son las llamadas, que tienen muy buen nivel, este año estuvieron también muy buenas, y esas cosas ayudan. Nosotros apostamos a esto, a darle alegría a la gente, pero yo quiero aclarar algo, porque conociendo los bueyes con lo que aro y la idiosincrasia, nuestro pueblo dicen, están tirando, derrochando plata. Yo quiero que sepan que en este tiempo que ha transcurrido en obras, solo en obras, hemos invertido 29 millones de dólares, ¿de acuerdo? Que tenemos una intendencia que está muy bien administrada, que tiene superávit, que trabaja mucho en lo social, en lo deportivo, en lo cultural, que continuamos haciendo obras, y bueno, a la gente, además de obras, porque la gente no vive de obras, la gente también hay que engordarle el espíritu, y la forma de engordarle el espíritu es a través de este tipo de eventos. Carmelo, obviamente uno vive, tiene que vivir mejor el presente, pero también nos encaramos objetivos, ¿hay objetivos políticos, después una vez que termine el mandato como intendente, o viene un periodo de descanso? Bueno, yo tengo un compromiso con mis hijos, después de todo lo que viví, después de todos estos años de intensa actividad, de dedicarme un poquito a mí, por ende, como decía la calle Padre en algún momento, en las actuales circunstancias, yo debo decirte que, si bien estoy comprometido a acompañar y apoyar, con todas mis fuerzas, al compañero Álvaro Delgado, creo que los próximos años, yo voy a terminar este cuarto mandato con 69 años, creo que me vendría bien un descanso, disfrutar de la vida, disfrutar de la naturaleza, yo no soy un hombre de andar por ahí, de fiestas, ni me ven poco en fiestas, o boliches, o cosas de esas, soy un aburrido, aunque parezca lo contrario, a mí me gusta mi casa, mis mascotas, mis plantas, los libros, y estar con mis seres queridos, y es lo que voy a hacer, si Dios quiere, si Dios me da salud. Perfecto, bueno, recordamos los detalles del festival, va a ser viernes, 16, sábado, 17, y domingo, 18 de febrero, este fin de semana, entrada totalmente gratuita, así que bueno, augurios. Y lo acompañamos durante todo el día, también con lo que es el encuentro gaucho, la gente que le gustan esas cosas, hay decenas de aparcerías, hay un desfile gaucho también, el sábado al mediodía, con miles de caballos, y lo fundamental es que venimos a un lugar a disfrutar, a disfrutar con alegría plenamente, donde damos la garantía de que quienes acá lleguen, van a irse con un recuerdo inolvidable. Sin duda, todos los que han tenido oportunidad de ir, siempre tienen un mejor recuerdo, o sea, un recuerdo importante para comentar, o hablar con amigos, familia, porque gente que ha ido ya a los festivales, cualquier año, siempre tienen algún recuerdo de que vivieron un buen momento allí. Carmelo, muchísimas gracias por este contacto, el mayor de los éxitos, como siempre. Bueno, los espero en bicicleta, con Carlos Vives el sábado. Un abrazo. Genial, me encanta. Chao, gracias. Chao.